¿Por qué me perdés unos días? Sabes que te he olvidado ¿Me puedo ganar o no me has enamorado? Sabes que al que ser de este Soy incapaz de olvidarte Tenemos buenos recuerdos ¿Por qué es querer fallarte? Estos días que estudian siente mucho me acuerde de ti No te puedo mentir No ya no quiero hablar No quiero empezar a discutir Ayer es un pasado, lo bueno es que estoy aquí